El secretario de Estado Tillerson y el secretario de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica se reunieron con los secretarios correspondientes mexicanos, el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores para iniciar esto que va a ser el Tratado de Libre Comercio. Diez puntos plantea Estados Unidos de Norteamérica como significativos para ellos. México, muchos más, inclusive Estados Unidos de Norteamérica en estas propuestas que están haciendo no incluye lo que es la parte de los migrantes por un lado y no incluye el azúcar, no incluye la parte tecnológica, la salud, que al gobierno mexicano y a los mexicanos por supuesto nos interesan mucho. ¿Qué hace esta parte de la negociación interesante y en qué acompaña el Congreso de la Unión a esta negociación del Tratado de Libre Comercio para mejorarla? Así que el día de hoy agradecemos mucho al ingeniero Héctor Larios Córdoba, senador por el Partido Acción Nacional allá en el Estado de Sonora o del Estado de Sonora. Hay que recordar que los senadores son federales y representan a los estados de la República. Él es presidente de la Comisión de Comercio y secretario de la Comisión de Gobernación, puntos álgidos que tienen mucho que ver en esto del Tratado de Libre Comercio. Senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, por el contrario, las antiguas son todos los auditorios. Los ciudadanos, los de a pie, los comunes y corrientes nos preguntamos, ¿esta negociación del Tratado simplemente se la vamos a dejar al Ejecutivo que haga lo que quiera o el Senado de la República va a acompañar con un cuarto de junto a fin de poder estar minuto a minuto, momento a momento pendientes de lo que se proponga y de los acuerdos que se pretenda llegar? Sí, mira, me parece que el esquema de negociación de tratados que siempre ha existido en México es que corresponde la negociación directa al Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, la encabeza del Secretario de Comercio, de Economía. Adicionalmente, siempre participa el sector productivo a través de representantes que están en lo que se denomina el cuarto de al lado. Este cuarto de al lado sesiona simultáneamente las sesiones de diálogo y de negociación que se van haciendo en la negociación y en la tarde son informados los planteamientos que se hacen, se recogen sus opiniones, se asumen posiciones para las siguientes reuniones. Ese es un tema que siempre ha sucedido. Y también hay el diálogo con el Congreso, particularmente con quienes tienen más que ver con los temas, para ir conociendo la percepción del propio Senado que al final del día tendría que ratificar o rechazar la negociación que se realice. Adicionalmente hay una comunicación fluida. Puede ser más que un cuarto de al lado, pues un cuarto o un acompañante permanente, aunque la negociación explícitamente corresponde al Ejecutivo. Sí, y una vez que termine el Ejecutivo, pues obviamente la tendrá que avalar el Congreso de la Unión Mexicana, ¿no? Así es. Senador, Donald Trump desde su llegada al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora en el mes de enero, pero ya desde que ganó las elecciones el 8 de noviembre, ha venido reiterando su deseo de cancelar el Tratado de Libre Comercio. Con esta iniciativa que enviaron ya el gobierno norteamericano a su Congreso, dan inicio para el Tratado de Libre Comercio. Mucha incongruencia de parte del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ves tú esta parte de la negociación? Porque por un lado nos dice el presidente Donald Trump que quiere cancelar el tratado y por el otro lado buscan el acercamiento para llegar a negociación. ¿Qué opinión tienes al respecto? A mí me parece que la mejor noticia recibimos el día de ayer cuando el secretario, el encargado del proceso de negociación, Lightest, entregó las cartas al Senado, al Congreso, es que se acabaron las especulaciones de que si lo que quieren es que no haya tratado, si lo va a denunciar, etc. Será claro que lo quieren negociar y una negociación es bilateral, en este caso trilateral, y tendrá que buscar el beneficio común. ¿Cómo nos potenciamos todos para todos ganar más con este tratado que nos ha dado ganar a los tres? De esa manera ya termina todo eso. En la carta se establecen de manera genérica los temas que le interesan. Dice el secretario, nos interesa aumentar la capacidad de Estados Unidos para generar empleos de alto salario, meter temas que no existían cuando se negoció hace 25 años el NAFTA, como pequeños negocios, como comercio electrónico, y adicionalmente seguramente tiene que cumplir con la regulación que está en Estados Unidos, y en un plazo no mayor de 30 días tiene que entregar por escrito y tener una audiencia con el Senado para explicar cuáles son los objetivos de la negociación, para nosotros en México va a ser un tema muy, muy importante, estar atentos también para Canadá, para saber exactamente los que quieren iniciar esta negociación, qué propósitos tienen. Y eso lo tienen que poner en blanco y negro en audiencias públicas, y en ese momento vamos a ver exactamente qué cambios quieren, además de modernizar el tratado por los temas que no existían, y eso con infinidad los temas que México tiene que plantearles y los objetivos que nosotros tenemos que perseguir. Senador, ¿va a dar tiempo para entrar a la negociación? Porque se vienen ya los tiempos políticos en México, ¿no? Para diciembre van a estar definidos los probables candidatos a la presidencia de la República. Ante esto que se viene, los partidos políticos van a rear agua su molino. ¿Tú crees que dé tiempo para hacer la negociación debida y se pueda concluir este 2017? Bueno, la pelota se ahorita en la cancha de Estados Unidos. A nosotros lo que nos corresponde es prepararnos con diversas alternativas, mantener una estrecha comunicación con las autoridades comerciales de Estados Unidos, pero sobre todo tener una estrecha relación con Canadá para mantener esta relación trilateral. ¿Tú ves que las cosas pueden salir bien? Sí, desde lo que sí. Sí, hay muchísimos temas que podemos ganar. Te pongo, mira, hemos tenido un tratado muy exitoso para México en materia agropecuaria, pero podemos aumentarle el valor. ¿Qué tal si negociamos? ¿Cómo reconocer la certificación de productos orgánicos que generan un mercado de muchísimo valor para varios productos que México produce, como el café, como muchísimas otras cosas, y que siendo orgánicos, pues valen muchísimo más que los... no tienen un alto precio con respecto a los productos ordinarios. Hay muchos temas que podemos arrancar, pero la pelota está en manos de Estados Unidos. Ellos tienen que, dentro de 30 días, tener estas audiencias para clarificar los objetivos. Y después, tiene que esperar otros 60 días para iniciar las negociaciones. Esto es por ley. De manera que nosotros tenemos que esperar tres meses para que veamos, cuando menos tres meses, para que veamos la primera ronda de negociaciones. Y si va a alcanzar el tiempo, pues yo creo que es un tema más técnico-político. Yo no creo que tengamos intención de politizar esto. Tampoco da mucha materia. Y, bueno, estamos todos, en este caso, en México, convencidos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ha sido benéfico para México, que nos conviene mejorarlo y mantenerlo. Mira que el tema es extenso, largo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le podamos dedicar mucho más tiempo, si me lo permites, y ahogarse en la agenda. Con todo gusto, estoy siempre a tus órdenes. Te agradezco infinitamente. Es el senador Héctor Larios Córdoba. Él es presidente de la Comisión de Comercio y lo emplazamos, ¿no?, para poder platicar de manera más a fondo, ir desmenuzando los puntos y, por supuesto, tener muchísima mayor información. Gracias. Gracias. Gracias.